Tal vez te acuerdes de mí Cuando a una niña le cantes Las melodías los hacían Sin guitarra en el jardín Cuando ya no puedas más de tanto amor sin escalera Y cuando no quieras dormir por ver dormir a tu pareja Quizá me entiendas Tal vez te acuerdes de mí